Es algo importante, pero bueno, es bueno también que se haga costumbre, que los argentinos desdramaticemos. Hay quienes ganan, quienes pierden, y la vida sigue igual y el país tiene que superarse. Intendente, ¿qué información tiene de cómo se vienen desarrollando los comicios? De la campaña tengo mucho para opinar, pero estamos en veda. Pero el día de hoy ha sido muy, pero muy tranquilo. Y confiamos en los pananenses que voten tranquilos, que el cuarto oscuro es el mejor lugar. ¿Cómo sigue su día? Y recabando los datos, pero muy tranquilo, porque quizás la organización es de 7 a 8, antes que empiece el comicio, ahora está todo organizado. ¿No está usted que viene de a poco la gente acercándose a las escuelas? Más o menos ahora, y acá en la República de Chile hay muchísima gente. Pero bueno, va más de un 20%, creo que la democracia se fortalece con el voto, cuanto más gente vote mejor. ¿Dónde esperará los resultados? Voy a ver, puede ser en la Casa del Partido o en mi casa, vamos a ver. Vamos a ver.